Quisiera verte una vez más en estos tiempos No conozco la felicidad Mi fría es la Navidad, solo tu recuerdo da calor a mi alma Sigo extrañándote a pesar que pasa el tiempo Diz que cura las heridas, pero para mí eso no es verdad Aún sigo solo esperándote, aunque sé que nunca más Volveré a verte, aunque pasen muchos años Y yo siga llorando tu partida Me duele la herida, que triste otra Navidad sin ti Se me hace difícil celebrar, si estás tan lejos de mí Y en mi mente siempre estás Se me hace difícil olvidar, el último abrazo y ese beso Ahora por ti brindo, feliz Navidad Aún sigo esperándote, aunque sé que jamás volveré a verte Aunque pasen muchos años, aún sigo llorando tu partida Me duele la herida, que me dejaste al partir Que triste otra Navidad sin ti Se me hace difícil celebrar, si estás tan lejos de mí Y en mi mente siempre estás Se me hace difícil olvidar, el último abrazo y ese beso Ahora por ti brindo, feliz Navidad Feliz Navidad Hola que tal amigos, nosotros somos Insuperables Queremos darle las gracias por haber visto este video Otra Navidad sin ti, esperemos que les haya gustado Esperemos que tengan una feliz Navidad Y un prosperado nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video